Estamos listos para presentar delante de todos ustedes la conclusión de este glorioso matutino ya el Dr. Jaime Puertas tiene su Biblia abierta en Efesios capítulo 4 porque vamos a estudiar versículo 15 y versículo 16 para esta conclusión del día de hoy le da lectura a la palabra del Señor nuestro hermano Lester sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias hemos leído tu palabra bendícenos en esta mañana con esta conclusión en la voz de nuestro hermano Jaime Van Puertas en el nombre de Jesús amén y amén toda la gloria sea para el Señor estamos hablando acerca de la unidad del Espíritu oiga unidad del Espíritu no es montonera hay gente que creen que la unidad es amontonar evangélico sacarla hermanito que están por allá en sus iglesitas inquietándolo vengan para acá para la iglesia grande que aquí se van a sentir muy bien y cada vez que viene la visita se me quedan uno o dos en esa iglesia grande eso no es unidad eso es montonera eso es sanganería que el Señor reprenda al diablo usted nunca va a encontrar los pescadores haciendo unidad el botecito viniendo a meterse dentro del bote grande no cada uno está pescando y a cada uno el Señor le da conforme a su capacidad cuando hablamos de unidad es unidad en el Espíritu y la esencia de la unidad el cemento que pega los ladrillos es el amor de Dios el amor de Dios derramado en nuestros corazones de que te vale amontonar bloques sobre bloques formar paredes altas hacer un edificio de 100 pisos si no le echa cemento te van a caer los bloques encima el cemento que nos une a nosotros como cuerpo de Jesucristo es el amor el amor de Dios en el amor no hay temor porque el amor echa fuera el temor de donde el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y si yo no puedo amar a mi hermano que lo estoy viendo como voy a amar a Dios que no lo estoy viendo mira como dice el versículo 15 diga conmigo sino que siguiendo la verdad en amor sino que siguiendo la verdad en amor siguiendo la verdad en amor oiga la verdad no se sigue obligado porque si no vengo al culto el pastor se va a poner bravo y me va a regañar no, 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 no vamos a seguir la verdad en amor la verdad se llama Jesucristo 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 la verdad absoluta es Jesucristo el dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie 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 viene al padre sino por mi dice aquí que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo que crezcamos en todo que es en todo crecer en amor crecer en gozo en fe en los frutos del espíritu crecer en paz crecer en benignidad crecer en en templanza crecer en misericordia ese es el crecimiento que quiere el Señor no es esponjarme como un pavo real pagar en los periódicos para que saquen mi fotografía grande eso no es crecimiento el crecimiento mis amados hermanos es en amor en fe en gozo en mansedumbre en templanza crecer en los frutos del espíritu que abunden en ti si tienes una vaca que daba dos litros diario y el Señor le da crecimiento te va a dar diez litros ese es el crecimiento que Dios quiere de nosotros un crecimiento práctico no teórico de la imaginación no 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 ese no funciona diga conmigo crezcamos en todo crezcamos en todo en aquel que es la cabeza en aquel que es la cabeza esto es Jesucristo quien es la cabeza de nosotros la cabeza de nosotros no es Billy Graham está cumpliendo ahorita noventa y seis años y van a lanzar una tremenda película de Billy Graham pero Billy Graham no es el papá de nosotros tampoco es el papá Francisco que está sentado allá en Roma no Francisco no es el papá de nosotros el papá de nosotros está en el cielo a él dirigimos nuestras oraciones pero la cabeza física de nosotros se llama Jesucristo diga conmigo Jesucristo Jesucristo de quien todo el cuerpo de quien todo el cuerpo bien concertado bien concertado y unido entre sí y unido entre sí por las coyunturas por las coyunturas que se ayudan mutuamente oiga las coyunturas que se ayudan mutuamente cada uno de nosotros tiene que preocuparse por el hermano que está al lado el que está al frente el que está atrás por el hermano que viene en camino Jesucristo oró no solamente por los que habían creído sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos o sea que hace dos mil años el Señor no estaba pensando solamente en los doce apóstoles que tenía alrededor de él estaba pensando en el cielito estaba pensando en el cielote estaba pensando en estos pastores en estas pastoras que nos ayudan el cuerpo mis amados hermanos bien unido entre nosotros con esas coyunturas que se auxilian mutuamente diga conmigo en el nombre del Señor según la actividad propia de cada miembro según la actividad propia de cada miembro no todos tenemos la misma función a cada uno Dios le da como él quiere según su capacidad aquel es cantante vamos a animarlo cuando yo veo a esos hermanos cantando mire yo no sé bailar pero yo me pongo aquí a dar vuelta para animar a esos hermanos porque porque es muy triste que el hermano esté cantando y que todos nosotros demos la espalda como si no nos importa nada así nos importa porque es un miembro del cuerpo de Jesucristo nosotros somos miembros los unos de los otros y la Biblia dice que si un miembro recibe honra todos juntamente con él todos los miembros juntamente con él se gozan ah pero si un miembro del cuerpo está enfermo todo el cuerpo se duele si yo tengo una muela cariada y esa muela me duele mire no quiero comer no puedo dormir no quiero bañarme no quiero nada solamente quiero que el Señor haga el milagro que me quite ese gran problema ese dolor que tengo en mi miembro la muela en este caso diga conmigo recibe su crecimiento para ir edificándose para ir edificándose en amor cada miembro recibe su propio crecimiento el hermanito que es evangelista va creciendo poco a poco vamos a animarlo cuando la hermanita está explicando el versículo usted no debe estar mirando la luna ni jugando con el teléfono usted tiene que estar allí dispuesto para animar a la hermana para que la hermana diga gloria a Dios lo estoy haciendo bien los hermanos están contentos hermanos somos un equipo y en el equipo me dijo mi hijo Esdras que él vio en Estados Unidos que cuando una persona tiene condiciones para encestar todo el equipo le pasa la pelota al encestador oiga no lo dejan solo no él va a meter todo va a meter toda la cesta todos los puntos se lo van a dar a él ellos lo que quieren es que su equipo gane y eso sucede también en el fútbol si el goleador es Ronaldo pues vamos a buscar la pelota donde está y vamos a pasársela a Ronaldo para que meta los goles si el goleador es Messi vamos a buscar la pelota mire debajo de tierra y vamos a entregársela a nuestro hermano Messi para que meta los goles así trabaja el cuerpo de Jesucristo donde no hay egoísmo donde todos trabajamos para la gloria del Señor ¿estás de acuerdo cielito? si señor gloria a Dios 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 Gracias.